Mañana venimos porque ya me cerraron Louis Vuitton. ¡Ay, cómo me gusta el shopping! Vente, vente. ¡Qué pecado! Me voy a gastar todo en Rodeo Drive. ¡Uy! Con todas estas opciones, lo quiero todo. ¡Todo! ¡Wow! Aquí estoy como en mi momento Pretty Woman. ¡Lista! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué lloros! De verdad, esta ciudad es mágica. ¿Qué más te hace falta? ¡De todo! ¡Ya, relájate, hombre! ¡Ya, mechita, ya! Caminamos todos de Beverly Hills. Oye, ¿dónde nos estamos? Te quieres sentar en esta de aquí, que está aquí, cerquita del calentador. Es que hasta ahora como que sí refresca el clima aquí, ¿eh? Bueno, pero es que apenas se va el sol. ¡Ay, mi bolsa! No se quiere quedar ahí. ¿Qué le hago a mis bolsos? Los voy a dejar aquí. Esta noche, bueno, por ahí donde estuvimos, hay una fiestita. ¡Hola, señorita! ¡Hola, mi vida! Mira, ya sabemos, venimos muertas de hambre y con muchas ganas de tomarnos un vinito. ¿Qué te parece si nos traes? ¿Quieres un rosé, no? Un rosé. Un rosé y para mí un Pinot Noir. Un Pinot Noir. Ok, enseguida. Y de comer alguito. ¿Este trío de vegetales que me gusta? Sí, tenemos un trío de vegetales con brócoli, coliflor y espárragos. Perfecto, ese, ya, de una. Perfecto, gracias, mi vida. De regreso. Gracias. La vibra que tiene en este lugar es increíble. Es que no hay nada, nada como California. ¿No? ¿Se ve, señorita? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mírame! ¡Esto, qué lindo! Te dije que esto era lo mejor porque era rapidísimo. Como son vegetalitos y saludables. Entonces, ya cerraste todo. Ya, amiguita, yo ya no creo regresar para allá. Porque, pues, tú sabes que mi sueño también siempre ha sido siempre hacer películas. Y es a donde me quiero enfocar 100%, ¿no? Y nada, además la estamos pasando aquí también. Claro. ¿Como para qué? ¡Ah! ¡A tu casa! ¿Viste? Ni una más para Melche, todo para mí. Mira, aquí hay un gringo que me gusta, pero se quedó en Miami. Pero tráetelo. ¿No? O ya no. Pues no es tan fácil porque es mi socio. ¿Cómo así? El negocio del show de stand-up comedy que tengo allá, él es mi socio. Lo empecé con él. Porque yo soy amiga de los dueños de este lugar, que es una cadena de restaurantes muy grande que hay en México que se llama Varecito. Hay muchísimos. En México hay como... Hoy en día, esa compañía tiene como 75 lugares. Y el primero que abrieron fuera de México fue en Miami y uno de los dueños es de mis mejores amigos de toda la vida. Entonces, cuando yo conocí a este hombre por otras amistades que vivíamos en el mismo edificio, lo llevaron a verme a un show del microteatro, lo que te conté. Que también quiero venir a poner aquí. Cuando este chico me fue a ver, yo estaba haciendo una obra de comedia. Y el tipo no entendía nada de lo que estábamos diciendo, pero se reía como un loco y decía, es que esto es maravilloso. O sea, como el lugar es chiquito y es súper íntimo. Entonces, aunque no hables el idioma, no sé, es como... O le guste, yo no sé. Pero el tipo se reía, no paraba. O sea, y ahí hice un negocio con ellos y entonces todos los viernes tenemos... Aunque yo estoy acá, eso sigue. O sea, ese negocio mío sigue allá. Se llama Soby Comedy. Y eso me lo voy a traer para acá.